Esta es el área de carga, carga y descarga de la línea de pintura. Por aquí entra el material y por aquella puerta sale el conveyor. Esta es una muestra del pallet que se usa aquí en la línea de pintura para pintar partes. Aquí estamos pintando 16 cartuchos con estos botones. Como se puede ver hay un pallet principal, es el que está abajo. Y luego el pallet principal de abajo y luego el pallet secundario. Y en el pallet secundario se cargan los cartuchos con el material a pintar. Tiempo de ciclo por cabina aproximado es de 2 minutos para pintar cada uno de los pallets.